Buenos días, amigos y amigas de El Piavero Europea. Estamos de nuevo aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento, que como podéis ver ya se prepara para las fiestas de Navidad. Ayer tuvimos aquí un acto organizado por nuestra oficina muy importante, un acto que trataba de las monedas alternativas, de las monedas sociales, de las monedas locales, de ese movimiento que se está produciendo para buscar alternativas a este modelo económico, en este modelo económico en el que vivimos en la abundancia, en una sociedad de la abundancia y que sin embargo no para de generar precariedad. ¿Pueden estas monedas sociales, pueden estas monedas locales contribuir a revertir ese proceso, a hacer que la riqueza que tenemos y la abundancia que tenemos se quede allá donde más se necesita, en los niveles locales, en la gente más necesitada, en los niveles de los productores, sin pasar a esa economía financiera, a esa economía especulativa que tanto nos ha destruido? De eso hablamos ayer aquí y tuvimos experiencias muy interesantes de Euskadi, del País Valencià, de Andalucía, intercambiamos muchas ideas y buscamos, como siempre hacemos aquí, el paraguas europeo, porque estamos trabajando para eso, para que la economía sirva a las personas, para que recupere esa definición que al principio tenía la economía, que era la de aprovechar bien, bien los recursos que tenemos para que la gente viviera mejor. Esa es la idea original de los economistas y eso es en lo que nosotros queremos que se base cualquier capacidad económica. La verdad es que la jornada fue fantástica, la gente salió con muchísimas ideas y nosotros salimos con una buena lista de trabajo para hacer aquí, en el Parlamento Europeo, para seguir trabajando por ese modelo que queremos de sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo sin ningún tipo de discriminación. Lo haremos aquí, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento.